Hola 23 y hola 23, sean bienvenidos a mi canal, yo soy RayHeadNetDool y sean bienvenidos a TeamKirby de Clash de Luz Esta serie que inicié más o menos el año pasado para cuando se estrenó para hacer este juego Pero todavía no la he terminado, no porque desde el año pasado había tenido problemas Más con lo que viene siendo los métodos de litar, así que hoy es lunes 23, pero 4 del 2018 Un momento, que raro, el reloj de la ley ha cambiado, como podrás ver la hora no es del todo correcta Pero no te preocupes, se arreglará luego de que pase solo un día, recuerda que si cambias la hora con será el reloj de la ley también lo hará Pero desafortunadamente entregué, me descargué detrás de ese y que se me apague de golpe, eso no puedo hacer nada Le di pañuelos, a ver, la última vez hicimos, si mal no me recuerdo, el arbolito, sí, hicimos el arbolito Y todo Y estábamos desbloqueando a jefes que estaban más o menos Que requerían manzanas, que algunas de estas eran más complicadas que otras El único que ha desbloqueado es el arbolito, por lo que voy a hacer que Vamos a desbloquear aquí las dunas Una que no está tan difícil, pero tampoco que sea tan fácil No voy a desbloquear a Moncrown, ni el piro búho El dragón de hielo en una zona de fuego, que clase de distopía es esta, en fin Vamos a desbloquear a cosa, a Blocky, porque ya lo voy a desbloquear en mi otra partida Que no podía mantener dos partidas, así que me quedé solo con una Así que, por esa razón Así que lo que están viendo aquí es lo que pasará en esta sola partida Viene Blocky Aunque este Blocky ahora, por si acaso, es más inteligente Eso estuvo cerca En listo, según es, esto Oye... englar Ahí viene Por si acaso no estoy diciendo nada porque estoy medio concentrado Porque esta versión de bloqueo es un poquito más difícil que la anterior Y ni siquiera le hemos quitado la mitad de la vida ¿Qué están haciendo? Tenemos que quitarle más vida Oye, le hemos conseguido enojar Significa que ya le queda media vida Pero el problema este es que Será peligroso Uy, bueno, vaya Au Lo dije que era más peligroso este bloque Gracias Complicadito ¿Por qué tienes que coger la roca Gustavo ahora? Lo bueno es que tenemos tiempo de sobra Lo malo es que Cuidado No A mí no Y Sasuke Si 500 No conseguí los miles Perfecto Pero El objetivo sería denunciar a este enemigo Y como saben Esto es Una Dos Tres La mala es que no me puedo quitar el mago Porque eso es más complicado a partir ya de este punto Como ya acaban de verme Otra vez Te odio La sabes Te odio Renace me My friend Oye Tomas Oye Una Está a punto de morir Vamos Tienes que caer Tienes que caer Tienes que caer Adiós Adiós Uff Qué complicado Porque me mataron dos veces Y literalmente Sufrimos bastante daño Solamente para matarlo Obvio que me van a dar un bronze Pues esta Uff Bueno Serotabro aquí Y obtenemos puntos en base de 30 mil puntos Nos regalaron 14 bendiciones de agua Digo fragmentos de agua 5 de fuego Y 21 manzanas Y estamos ocasionados de subir de nivel La típica conseja que te dan De que la conseja se abastece De ese S Queda un Solo enemigo del valle De aquí quedan 3 enemigos De aquí creo que queda Si Como desbloquear el bolito Solo queda el rey Redu Y aquí queda 3 enemigos Aquí creo que quedaba Si 2 Así que vamos a desbloquear Al dragón de hielo Pum Ahora toca el dragoncito de hielo Y me va a quedar Un último intento Gente Aunque bueno Si consigo no Aunque que Menuda distopia Un dragón de hielo En una zona de fuego Que clase de De frío polar Este Porque Toma dragoncito de hielo Wait Adios Me siento pero No me vas a agarrar fácilmente Dragoncito de hielo Oh Me he pegado Y corre Corre Ya moría el ma El hielo Y también Moría la mitad Ahí te quedas Dragoncito de hielo Dragoncito de hielo Dragoncito de hielo Pero han vuelto a matar Pero han vuelto a matar al hielo Pero han vuelto a matar al hielo Pero han vuelto a matar al hielo Oh Agarrar Pero antes de que pudiera escapar Este dragoncito Así que va a causar problemas Aunque ya Huyo Justo Huyo 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 La tengo A ver Genial, genial Un perfecto Y un genial Si toma dragón Cometelo, cómetelo todo Uy casi Casi Oh my god Uff ¿Cómo diablos me tocó eso? Toma 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 Que caigas Te estoy diciendo que caigas el dragón De hielo Si no caes el dragón de hielo Al fin Lol Porque estaba a punto de vencerla y ya se me estaba acabando el tiempo Oh my god Si creo que voy a subir de nivel pero El dragón de hielo ha derrotado A ver Y ya llegamos a 100 11 fragmentos de fuego 3 de agua 5 de luz Y nueva manzana El último ¿Cómo que voy a hacer para completar esto y dejar el video aquí? Porque no voy a gastar energía extra será Señor Morcel No El audio share No Creo que sí voy a coger el señor Morcel Perdón Perdón Mira aquí viene la última energía Contra el señor Morcel En un desierto de noche Bueno realmente esto no es nada extraño Porque los desiertos Por lo general En la noche hace mucho frío Eso es algo que hay que Que para los curiosos Que no sepan si En los desiertos hace muy frío de noche El panzón se tira Por cierto a pesar de que dije panzón no es que Au Bueno estuvo cerca pero Realmente Aclaro que a pesar de que yo dije panzón no es que le tenga odio o O quiere hacerle bullying a la gente gorda Todo el mundo Le tiene derecho a ser feliz Y a que Y a cosa Y a gustarle a la gente tal cual como es O sea Da igual si es gordo o si es fraco Ok Ok eso fue rápido O sea Ni siquiera Baila Ok ya estamos Aseg Baila 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 Es demasiado fácil En comparación a Brock y los otros Siento realmente pena Y un plata O sea Me fui con literalmente varios Ores y un plata Pero como dije antes no voy a Continuar porque La cosa es que es hasta que se me agotaba la energía Llegar al nivel 27 Completar esta misión con cada aliado Con Habilidad diferente Y derrotar al señor Morse Me dieron 24 marsanas 8 Mentes de luz Y 11 Mentes de fuego Elegir un área Pero vamos a dejar este video por aquí Porque literalmente Gente Les hago un recordatorio De todas las que hemos hecho Hemos hecho técnicamente A Blocky De las Del valle De las dunas Hicimos a Mr. Morse Que nos quedan ahora Gladiator Y Mega Espetra En el bosque Nos queda el rey Du Y aquí Aquí en las El volcán Nos queda El cosa El telepato Y el piro bubo Again Y nos queda Bunga Y Craco Estos son los enemigos Que me quedan Pero ya saben Yo he sido Rainhunt De Dura Y nos vemos En la próxima aventura Chau chau Aventurero